Esta es la W, mañana en la ciudad de Miami, donde nos escuchan, en la librería Books and Books de Coconut Grove, se lanza un libro, un libro que se llama El Peso de la Sombra. Resulta que la abogada de Martín Sombra, bueno, la abogada que también sacó un libro con otro de sus clientes, Carlos Leder, es decir, comenzó a hablar hace muchos años, muchos años, con Martín Sombra, para tratar de construir su historia. Inclusive Germán Castro Caicedo, también, en algún momento, cuando estaba en La Modelo, intentó escribir esa historia. Quince años después, el libro se presenta mañana, La Historia de Martín Sombra, El Peso de la Sombra. Nos atiende su protagonista, el señor Eli Mendoza. Señor Mendoza, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo amanecen? Bien, señor Mendoza, usted llega a la guerrilla, ¿por qué razón? Su familia, ¿qué hacía en aquella época? Su padre, ¿a qué se dedicaba? ¿Por qué entra usted a ser acogido por Manuel Marulanda, que prácticamente lo adoptó como un hijo, fue su padrino? ¿Cómo comienza esa relación suya con las FARC? Bueno, yo soy de una familia adinerada de los Mendozas de Ibagué, por parte de mi madre, que era una antropóloga. Hijo de un indio, que era Eli Mejía, de los indios pijavos. Entonces, cuando yo tenía diez años, mi madre me llevó a conocer a mi papá. En eso estaba el problema de la lucha por colores. Entonces, llegaron los conservadores a mando del señor José Gutiérrez, y asesinan a mi madre. Nosotros estamos echando el agua por canales, que echan el agua por canales en ese tiempo. Cuando llegamos, encontramos ese cuadro. Entonces, mi mamá muerta y el hijo que iba a nacer a un ladito. Entonces, mi papá se desesperó, lloró y juró vengarlos. Y de ahí viene el problema de la lucha del contrario, si yo caigo en ese conflicto. Y cómo llega Tirofijo, o mejor, cómo Tirofijo llega a ser su padrino, ¿por qué? Tirofijo, en ese tiempo, él vendía panela en Génova, quien dio. Él no quería pelear, y entonces le dañaron el negocio de panela. Y entonces se vino con el general Gerardo Loaiza, que eran primos, hermanos con él. Entonces, ya de ahí se inicia, ellos se arman, y ya viene la muerte de mi madre. Entonces, yo ya, ya mi padre, ya mi padre en una pelea, cae malherido, y me hace jurar que tenía que morir como guerrillero liberal, y al pie de mi padrino Manuel, este Tirofijo. El propio nombre era Antonio Marín. Señor Mendoza, la historia ha analizado mucho los orígenes de este conflicto en Colombia, y tienen que ver con el 9 de abril de 1948, cuando es asesinado Jorge Eliezer Gaitán. Muchos historiadores, y quienes no vivimos aquella época, hemos crecido con la versión que a Jorge Eliezer Gaitán lo asesinan en la carrera séptima de Bogotá, lo asesina el señor Roa Sierra. Pero, en su libro, usted dice lo siguiente, La amnistía se dio para terminar con la guerra entre liberales y conservadores, que se había recrudecido con el asesinato de Gaitán. Todo el mundo le atribuye eso a Roa Sierra, pero a Gaitán no lo mató Sierra. Lo mató otro, el marido de una tía mía, Esmelida. Era un cabo primero del ejército que pertenecía al batallón Colombia. Antonio Arango Duque se llamaba y lo mató con un revólver 38. Yo después estuve infiltrado en el ejército con esa chapa, con ese nombre. Y además, usted hace una relación a la relación que podría tener con ese crimen el líder conservador de esa época, Laureano Gómez. ¿Usted cómo puede sustentar esa versión del crimen de Gaitán? No, el crimen de Gaitán, lo que se sabe es lo que le estoy diciendo. Él no lo mata a Roa Sierra, que es uno que lo cogen ahí, lo linchan. A él lo mata Antonio Arango Duque García, un cabo primero del ejército. Como estaban en la lucha de contrario, pues ahí es el que matan al doctor Jorge Díaz de Gaitán. Vamos, la tercera, la tercera es la vencida. Señor Mendoza, me escucha mejor. Ahí te estoy escuchando al ciento. Perfecto. Usted ya nos dijo que el esposo de una tía suya es el que mata a Gaitán. ¿Quién le ordenó al señor Antonio Arango Duque matar a Gaitán? Eso sí, no puedo concisar. No sé que él lo mató. Pero como en ese tiempo estaban en la lucha de contrarios liberales y conservadores, pues fueron los conservadores. Pero esa es una suposición suya, una conclusión suya, que no tiene ningún soporte. No suposición, señor. Cuando eso estaba en el problema de los liberales y los conservadores, y Gaitán era un líder que estaba hablando sobre los liberales. Inclusive hay uno en aquello Gaitán cuando los lava de esos para las señoras. Entonces, como le estorbaba a los conservadores, lo mandaron a matar con Antonio Arango Duque García, que era un cabo primero del batallón colombiano. Usted dice que en un capítulo con la autora, que se llama Sondra McCollins, repito, es una abogada y analista, dice lo siguiente, Sondrita, Uribe nos había hecho diez bombardeos, estaba empeñado en hacer un rescate a sangre y fuego, y no le importaba la vida de los retenidos. Si usted me pregunta, ¿cómo nos salvamos todos de diez bombardeos? No le tengo respuesta. Supongo que Diositeo y El Diablo nos ayudaron. Sin embargo, cuando las cosas se pusieron más difíciles, a mí me los quitaron, los dividieron en grupos. Clara ya había pedido estar lejos de Ingrid, siempre le echó la culpa de estar ahí, y es comprensible. Pero cuando los dividimos, Tomás descansó. Ya no se aguantaba la provocación de Luis Eladio. Yo creo que estuvo varias veces a punto de sentarlo de un manazo. Yo quisiera preguntarle qué responsabilidad tiene usted o tuvo usted en el manejo de esos secuestrados, particularmente a los que se refiere en esa conversación con la autora. Un soldado cumple órdenes. Yo era de las FARC. Entonces, a mí me dan la tarea de cuidar a todos los prisioneros que se entregaron en Luribes, que fueron 600, y me dieron la tarea de cuidar a Ingrid, de cuidar a Clara Rojas, de cuidar a Luis Eladio, a Orlando Beltrán, a Haran, a todos ellos, por la experiencia que yo tenía para defenderme de los bombardeos de todo. Pero señor Mendoza, usted es el responsable de separar a Clara de su hijo. ¿Cómo? ¿Usted es el responsable de separar a Clara Rojas de su hijo? No, señor. Póngale cuidado bien a la cosa. Yo los disloqué, o sea, que los entregué a varios frentes. Le entregué unos al 43, otros al 44, y otros entre esos el primero. En el primero iba Clara Rojas con el niño. Entonces allá el este César se lo entregó, el muchachito lo entregó a un señor llamado Cristancho, que después se puso por ahí a hablar una cantidad de cosas que no eran. Pero usted tenía, dentro del condenable delito que usted estaba participando del secuestro, dentro del secuestro usted tenía mejor relación con Ingrid. ¿Por qué era tan mala la relación con Clara? No, 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 no. Yo no tuve malas relaciones con Clara. Recuerdo que cuando ella se enfermó, yo era el que le cucharaba porque comiera. Entonces eso es despotricar lo que no es. Entonces yo le estoy diciendo la verdad. Yo porque en la iniciación tengo que estar metiéndole mentiras a nadie. O sea, ¿por qué Tirofijo no apareció y dejó la silla vacía a Andrés Pastrana? A ese sí es otro comentario, porque resulta que a Tirofijo lo nosotros investigamos y le iban a dar, lo iban a matar ahí cuando llegara la silla vacía. Ese fue el motivo, razón y circunstancia, porque Tirofijo no asistió a la reunión en el Caguán. Señor Mendoza, ¿las FARC mataron o no mataron a Álvaro Gómez Hurtado? ¿Cómo? Señor Mendoza, ¿las FARC mataron o no mataron a Álvaro Gómez Hurtado? Yo el testimonio que tengo de eso es que una vez estábamos con el mono Jorge en Parranda Seca, el campamento de Parranda Seca en Los Lobos, y cuando un día llegó el mono y gritaba, decía, lo coronamos, lo coronamos, pero yo como no le ponía mucha joda a eso. Pero sí, la FARC fue responsable de matar al doctor Hurtado. Sí, señor Sombra, le quiero preguntar por algo que dicen las víctimas sobre la masacre de Mapiripani, es que usted mintió ante la JEP, porque usted no es el autor de esa masacre, sino los paramilitares, y pues de hecho ya hay condenas por eso del general Rito Alejo del Río. Usted, sin embargo, dice que fueron las FARC. ¿Cuál es la verdad de esto? ¿Usted mintió o no mintió ante la JEP? Yo por qué necesito meterle mentiras a nadie, si estaba ya preso. Mire, lo que pasa, yo esclarezco. Había un muchacho que se llamaba Marco Arroelio Bendías, que le decíamos Brablio, era un comandante de compañía. Entonces lo mandamos a pelear, le dimos la orden operativa para que viniera a pelear por allá a Puerto Lleras, a pelear con el ejército. Entonces el muchacho se metió para San Carlos de Guarón, y por allá se encontraron, y es donde caen los funcionarios de fiscalía, pero esa masacre la hizo juez las FARC, eso no la hizo ningún paramilitar. Yo estoy diciendo lo que ellos que necesito estar metiéndole mentiras a nadie. Señora Lee, ¿qué tan cierto es esto de que usted entrenó a niños caníbales en las FARC? No, mira, yo soy jefe de fuerzas especiales, ese es un malentendido. Yo le dije a ella, resulta que yo entrené, sí, yo he entrenado a mucha gente, yo soy jefe de fuerzas especiales, yo tengo las capacidades. Entonces en los entrenamientos, ese es un malentendido. Yo les dije, y en un caso, en un caso de uno llegar a una emergencia, a una crisis, el humano puede comer humano, pero no les dije que los lo hice comer carne ni nada de eso, es un malentendido. Sí. Señor Sombra, quiero preguntarle por otra afirmación pues muy polémica que usted ha hecho y que tiene que ver con los bienes de las FARC. Usted ha dicho que la guerrilla aún tiene en Suiza muchísimo dinero que no ha sido entregado a las víctimas. ¿Usted tiene pruebas de la existencia de ese dinero? No, yo no tengo pruebas, yo cuidé esa plata, a mí me la dieron para que la cuidaran. Eran 600 canecas de 500 millones de pesos cada una. Yo la cuidé y yo la entregué. Lo que se decía que era que esa la había llevado este miembro del secretario, Márquez, Márquez, que la habían llevado para los bancos de Suiza, pero yo no puedo concretizar eso. Yo le entregué y ese fue el comentario que salió. ¿De cuánta plata estamos hablando? Pues póngale cuidado, eran 600 canecas de 500 millones de pesos cada una. Señor Sombra, quiero volver a la masacre de Mapiripán porque usted dice que efectivamente fueron las FARC, también se ha atribuido la masacre de San Carlos de Guaroa, pero que son masacres que judicialmente se le han atribuido a integrantes de las autodefensas en alianza con los militares. Y además testimonios, por ejemplo, como el de alias Otoniel, oficiales de la Fuerza Pública. ¿Cómo prueba usted todo esto si las evidencias son totalmente contrarias a sus afirmaciones? Pues yo digo lo que es yo que necesito estar metiendo mentiras por allá, más de lo enredado que mantengo. Entonces, por lo de San Carlos de Guaroa, inclusive ahí iba al mando Wilson Rincón, que lo hieren y sube de diabetes y muere. Ahí va una muchacha Mayerle y también en la confrontación con los que mataron ahí, también murió y murió un muchacho Jaime. ¿Yo para qué me voy a poner a meter en mentiras? Eso fue así, lo que ya los otros se atribuyen y son las posibilaciones para sacar Mayerle y Benavidio. Señor Eli Mendoza, algunos de los miembros del secretariado de las FARC están hoy en el Congreso de la República. ¿Usted podría contarnos si alguno de esos miembros del secretariado abusó de menores de edad estando en las filas? Hombre, lo que pasa es que hay una cantidad de cosas. Está el que, por ejemplo, usted tiene un enemigo vocifera de él y usted el otro de usted. Pero yo lo que sé de eso, había un reglamento. El que se metiera y violara el reglamento le podría dar un celamiento. Entonces, yo no sé de dónde se sacan ese cuetecito. Señora Eli, retomando lo que les decía usted a Julio hace un momento sobre el tema de Clara e Ingrid. ¿Qué fue lo que dijo Cristancho que no era cuando se le entregó el hijo de Clara? Pues él por lo menos es que el hijo es la selva. Señor Mendoza, después de tantos años de criminalidad de su parte, ¿usted duerme tranquilo? Hombre, yo el único que siempre he estado con él de pequeñito, era de los diez años, es el señor Jesucristo, todo poderoso. En las guerras y donde sea siempre mantenía encomendado. Yo duermo tranquilo. Sí, yo le quiero preguntar por la relación con Venezuela cuando usted estuvo en la guerrilla, porque usted viajó a Venezuela y quiero saber con quién se reunió allá y si es verdad que usted estaba ayudando al expresidente Hugo Chávez. Sí, nosotros, yo viajé a Venezuela, hacerme una limpieza de una rodilla y allá me contacté con los milicianos de Venezuela, había un muchacho Alejandro y otro que llamaba Pacho y otro que llamaba Carlos, que vivía en Casuarito, por ahí en un estado de allá. Sí, estuvimos ayudándole a Chávez para montarlo al poder. En el primero fracasamos por comunicaciones y en el segundo lo montamos. Señor Mendoza, las FARC reiteradamente han dicho ante la JEP que no era una organización que se dedicaba al narcotráfico y que solamente cobraba impuestos a los verdaderos narcos. En lo que usted tuvo de conocimiento, las FARC sí estaban dedicadas al narcotráfico o no? Pues hombre, eso no es una mentira, eso no es una mentira, eso es una cosa concreta, por lo menos la FARC vivía de los impuestos que le daban los chongueros, los que la procesaban, entonces ellos recibían plata de ahí. Señor Ali, usted está recibiendo o recibió acompañamiento psicológico o psiquiátrico, bueno? No, yo no soy loco señorita, yo le puedo dar un poema a usted y es de cuatro minutos, yo soy un hombre en pensamiento. Señor Ali, usted trabajó o luchó por una guerrilla de izquierda, el gobierno de Gustavo Petro, usted cómo lo califica? Es un gobierno de izquierda, de centro izquierda? Mire, doctor, en el baile de las gallinas no caben las cucarachas, yo en eso no me meto. Señor Mendoza, ¿qué balance hace usted del acuerdo de paz firmado en dos mil dieciséis? ¿Quién hizo ese acuerdo? Ese acuerdo lo hace el secretariado liderado por Iván Márquez y el gobierno de Juan Manuel Santos. Y Timochenko, Timochenko sobre todo. Ah, y el jefe era Timochenko. Es que Timochenko se nombró comandante de la fase, ninguno nombrarlo. Timochenko era un muchacho que lo trajimos y lo pusimos de jefe de la Escuela Nacional de Cuadros, Hernando González Acosta, dentro del páramo. Y entonces usted sabe que después de que fallece la gente, entonces logran los lucros personales. Por lo menos él se está ganando como veinte millones de pesos en ese congreso. Yo, que nací en la guerra, a mí sabe cuánto me está dando el Estado? Trecientos veinte mil pesos. Eso es mandar a la gente a delinquir. Señor Mendoza, ¿cómo es su vida hoy? No, yo vivo de una prima hermana mía de solidaridad, yo vivo ahí con la vieja. Y ahorita es que se le cayó trombosis, así como se dice el dicho. Desde que mi amor es poco y a vos de ser mi derecha. Esta afición suya por la poesía y por los dichos, ¿viene desde hace cuánto? Desde niño, mi visita a Taragüelo era el autor de Perjume Gaucho, de Esperanza. Y todos nosotros fuimos músicos. ¿Valió la pena? Por lo menos yo sé mucho refrán. Y le voy a dar uno para que quede concreto. El amor de las mujeres es como el de las gallinas. Cuando muere el pollo viejo, otro pollo le rima. Ese es un refrán. Señor Mendoza, mirando su vida hacia atrás, creciendo usted en una familia de artistas, de músicos, ¿usted cree que valió la pena todas las barbaridades que cometió? Pues uno tiene que esperar la vida como se vengan. Yo caí a las guerrillas liberales, pues porque me mataron la mamá y después mi papá. Y después yo seguí con mi padrino que era Pedro Antonio Marín Vélez, o sea, tiro fijo. O sea, que no es que yo iba a ser herido, sino que el destino, fueron destinos marcados. Una compañera nuestra que se llama Catalina Suárez me dice lo siguiente. Lo mejor del libro es que al final Sondra, la autora, deja que el lector sea el que elija si fue ficción o realidad lo que usted contó en el libro. Increíblemente también dice que usted fue el único que trató a Ingrid Betancourt de manera más humana, y ella reconoce eso. ¿Cuánto hay de ficción en ese libro y cuánto hay de realidad? No, el libro, lo que yo cuento es verdad. Yo que necesito estarle metiendo mentiras a nadie. Por lo menos yo vi el que ayudé a Clara Rojas cuando lavanan del niño. Y les ayudé humanitariamente a todos. Señor Mejía, señor Mendoza, uno de los temas que ha pasado un poco de agache en la JEP es el tema de la relación de las FARC con políticos. Y usted fue un hombre muy importante en el oriente del país, en el departamento del Meta. ¿Conoce usted nombres de políticos, organizaciones, partidos políticos que hayan colaborado con las FARC? No, porque prácticamente lo mío era lo militar. Yo tuve a Adán Jara, el gobernador del Meta, que inclusive la FARC lo había cogido porque lo estaban tildando de jefe de los paramilitares. Entonces yo fui uno de los que dije, no, señor, eso no es el cuentico como dijo Tirofijo. No es que ir matando como sin guía. Entonces llevamos al doctor Haran y allá estuvo conmigo. Era un hombre exclusivo y yo lo puse a producirme intelectualmente. Yo le dije, bueno, Haran, usted es un hombre muy capaz. Les conseguí cuadernos, que ya está una anécdota. Les conseguí los cuadernos a todos los que cargaban. Y el primer día, que el segundo día voy a revisarle y habían hecho, eran muñecos, penes. Y después les pasé el de ese, ese lo dejan para dibujo y este para estudio. Él les enseñó inglés, les enseñó francés. Es un hombre muy letrado. Señor Mendoza, usted dice que cucharió a Clara, que la ayudó a comer cuando estaba mal. Sin embargo, varias fuentes insisten en que Clara era muy rebelde y que se le enfrentaba a usted. Vamos al parto. ¿Quién atendió el parto de Clara? Prácticamente yo. ¿Cómo fue eso, señor Mendoza? Ella fue a tener la criatura y, como dicen, era un chino cabezón y entonces no cabía por la burba. Entonces le hicimos una cesárea. Y lo volvimos. Es que yo lo cojo al niño. Yo soy un indio. Lo llevo y lo posantivo en el charco Caribe. Y lo vuelvo a la vida y le di coco. Una vaina que hacemos los indios que se mete a otro debajo y que se le golpea como a un pollo chiquito. Y lo volvimos al niño a la vida. Y ella, pues, también decía, estuvo muy mala. No quería comer. Yo le mandaba a hacer gallinas, caldo y todo, y le cuchareaba. Eso no es un secreto para nadie. Pero, ¿cómo se puede hacer una cesárea en esas condiciones? Es decir, ¿esa fue una cesárea a palo seco? No, compañero. Yo soy médico cirujano, empírico. Yo tenía anestesia y tenía todos los implementos, las agujas para coser el nailo. Entonces, la gente es potrica, que eso me dice que con un cuchillo son como bien sotes. Sotes quiere decir ignorante. ¿Y quién amamantó a la criatura? Yo tenía a mi compañera, La Sombra. Ella le habían hecho un descomodado a las muchachas que quedan en embarazo, les mandan a hacer degrado. Entonces, yo estaba peleando para abajo, para allá. Y cuando llegué, ella había quedado embarazada y le había dicho Mauricio Jaramillo, le mandó a hacer el degrado. Entonces, las muchachas, cuando le hacen un degrado, vuelve a tener leche, como si hubiera tenido la criatura. Entonces, el niño se lo pegamos a Yensi. ¿Quién es Mauricio Jaramillo? ¿A qué Mauricio Jaramillo se refiere usted? Al que está en el Congreso, Mauricio Jaramillo, el médico de FARC. ¿Mauricio Jaramillo? Sí, señor. Ellos están en el Congreso. Está Carlos Antonio Lozada, está Jaramillo, está Timo. Y es bueno que se sepan las cosas, porque ellos están allá de culi limpio y resulta que ellos tienen una cantidad de cagadas. O sea que usted cree que ellos le han mentido a la JEP. Claro, porque ellos dicen que no los degrados y eso es positivo. Pues, por un montón, a la compañera mía me le hicieron un degrado. Yo volviendo a tíos, peleando para sacar el pecho por la barra. Ellos haciendo, se me han te cagado. A mí me mataron un hijo. Me le sacaron un hijo a la muchacha. Que es ahí cuando ya yo llego y le pusimos el niño a que lo amamantara a ella y ella lo amamantó. Señor Mendoza, usted hoy cuando mira esa guerra, todos esos tiros que echó, ¿cree que la guerra de las FARC era de verdad para cambiarle la vida a Colombia, a los colombianos, a los pobres, o era negocio de los que hoy están en el Congreso? Mira, lo que pasa es una cosa. Dentro de la lucha de contrarios, usted sabe que está el marxismo, el leninismo, ¿no? Que es la vanguardia del proletariado y están los otros que son los que defienden los intereses de los capitalistas. Entonces, no, no, no. Esa es una lucha de contrarios. Señor Mendoza, quiero volver a lo que usted acaba de mencionar frente a Mauricio Jaramillo, el médico, y en general el tema de abortos cometidos por las FARC. Ellos han insistido en que esto no ocurría y que incluso se dejaba tener a los bebés a las guerrilleras. Quiero preguntarle, de acuerdo con su experiencia, en las FARC, ¿era obligatorio el adelantamiento, la realización de abortos? Sí, era ordenado. Una muchacha quedaba embarazada y le hacían el degrado. Ahí está el caso de la compañera mía. Quedó embarazada y no porque no, porque es obligatorio planificar y no le sirvió la inyección y quedó embarazada. Y le hicieron el degrado. Eso no fue, no fue. Y esos degrados los hizo Mauricio Jaramillo, que era el médico de FARC. ¿Qué pasaba cuando descubrían a un homosexual en las filas? ¿Es verdad que lo mandaban a Consejo de Guerra y lo mataban? No, eso es falso. Eso es falso, porque usted sabe que la vaina de los gayes viene de la Segunda Guerra Mundial. Unos con otros cambiaban tiempo. Entonces, allá se miraba el caso y se le... ¿Cómo le diera yo? Se licenciaba. ¿Usted puede decirse que fue uno de los más cercanos a Tirofijo? Sí, el de niño. Sí. ¿Usted qué cree que Tirofijo... Mi padre muriéndose, me hizo jurar que él tenía que acompañar a mi padrino hasta que... Pero mejor dicho, hasta que muriera o me muriera. ¿Usted estuvo con Tirofijo cuando él se murió? No, estaba preso. El Estado me tenía preso. ¿Qué pensaría Tirofijo del desenlace de las FARC hoy? No, pues imagínese usted una cantidad de cosas que se transversaron. Les pasó lo de la torre de Bajebel. Les decían traigo un ladrillo y el otro pasa un palustre. Pero bueno, los muchachos están subsistiendo. Y ahí están. Pues ese es un problema que tiene el Estado y ellos. Yo en eso no me meto. Pues estaremos muy atentos al lanzamiento del libro. ¿Cómo lo convenció Sondra? En el libro es muy importante que lo lean porque está toda la realidad en Colombia y todo. ¿Usted pregunta que cómo conocía a la doctora Sondra? No, pregunto es cómo lo convenció Sondra de lo que está pasando. No, yo estaba en Cómbita y ella fue a llevarle el caso a un preso y allí nos saludábamos y hablábamos. Y ahí yo la distinguí a ella. Y es cuando yo propongo escribir mi historia. Sí, mira, esta pregunta la hace un colega de RTBC, Holman Morris, que me parece pertinente. ¿Qué pasó con el papá del niño de Clara? ¿Está vivo? Sí, el muchacho lo sancionaron, pero él está vivo y dicen que está vivo. Yo como usted sabe que después de caer uno al coco, como dice el indio, uno se vincula de todo y lo desvincula. Señor Mendoza, gracias por atendernos. Vamos a estar muy pendientes del libro que seguramente creará muchas reacciones porque mucha gente piensa que hay mucha ficción en el libro. Sin embargo, usted sostiene que no hay razón para inventar nada, dice usted. Muchísimas gracias por... De mí se hablan muchas cosas, por lo menos en el objetivo cuatro a una, que es que yo me vuelvo un chímbilo y que en las peleas me voy y que... Eso es carreta, eso es vociferazo. Muchísimas gracias por atendernos, señor Mendoza. Estaremos atentos al libro. Bueno, señor, de buen manera. Buen día para todos, que yo los protea. Él es Martín Sombra, en la W.